Every day, cada cosa Quizás sea el amor O puedo aprender Canto en este blues Quien precisa proceder Hoy tengo los blues Y mañana también Cantar este blues Quien precisa comprender Romperás a reír Cuando voy a llorar Por un mundo, mi país Mis amigos, mi papá Tengo los ojos Una vez más Cantar este blues Alguien escuchará Música Música A veces me siento mal A veces muy bien A veces quisiera Hasta desaparecer Tengo los ojos Tengo los blues Música 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 Gracias.